Nosotros creemos que en un par de semanas tenemos ya la situación de propuesta, que es la situación que estamos viendo también por parte del Legislativo. Lo hemos estado trabajando con, desde luego, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en mi caso, y luego con la Junta de Corrección Política también lo hemos comentado también. La idea es tener representante cuando mucho dos semanas. Se trata de tener personas, hoy más que nunca, que el Poder Judicial está también siendo una parte, como lo debe ser una parte central, tener una buena o un buen representante en este caso. Sí lo hay, sí lo hay y no podemos negarlo, o sea, no se va a negar esas situaciones, pero también para la gente que conoce más en estas cosas, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la decisión hoy se toma con más responsabilidad, con más seriedad, que lo que se pudo tomar hace seis o hace siete, ocho, diez años. La verdad es que queremos que llegue una persona que realmente responda a las situaciones que tienen que ver con el Poder Judicial.